¿Qué tal amigos de Boxer Noctob Informe? Estamos aquí con... Luis Enrique García Bocanegra Luis Enrique, pues aquí al calor de Rick te acabas de bajar, cosechando una victoria en la segunda fecha del torneo ídolo chilango. ¿Cómo te sientes? Me siento muy bien, muy feliz con el entrenamiento que me ha dado a mi esquina y con el apoyo que tengo de parte de mi familia, sobre todo de mis papás, de mi esposa y de mis hermanos así como el apoyo que tengo de mis managers y familia ¿En dónde te entrenas actualmente? Estoy entrenando actualmente en la Arena Azteca Bocan, en Chudanes Agualcuyol con el señor Guadalupe Maqueda el señor Marco Antonio Maqueda y con el señor Daniel Galvez García El profesor Maqueda que ya tiene una larga carrera en el mundo del pugilismo, ¿no? Sí, ya tiene mucha experiencia, me ha llevado por buen camino, a pesar de que no tengo un récord muy grande, me ha ido muy bien ¿Ahorita qué hablas acerca de tu récord? ¿Cómo va tu récord boxístico? Ahorita con esta pelea llevo 13 peleas, un empate, una pérdida y 10 ganadas, llevo muchos knockouts Oye, pues ya tienes bastante lona recorrida en el mundo del boxer, ¿en qué división estás peleando? Ahorita estoy peleando los completos, pero vengo de un peso muy grande de 120 kilos, estoy bajando, estoy en 90 y empiezo a bajar a crucero pero donde me acomode mi esquina es porque ahí saben que voy a hacer algo bueno Oye, ¿consideras que al bajar de peso no va a disminuir tu pegada? Eso ya lo voy a ver con mi esquina, no lo voy a decidir yo, como ellos me digan, yo estoy a las órdenes de mi equipo Oye, ¿y estás listo para en un futuro saltar al profesionalismo? Sí, claro que sí, es lo que estoy buscando, buscando una oportunidad en este duro deporte para sacar a mi familia adelante ¿Qué significa para ti participar en este torneo de ídolo chileno? Pues es un torneo muy fuerte que tiene mucho reconocimiento y pues todos tenemos el sueño de ganarlo pero me conformo con dar buenos espectáculos y aprender mucho sobre el nivel de competencia que hay ¿Algo más que quieras apuntar para que la gente que te está viendo te conozca un poco más? Pues solo quiero decirles que gracias a todos los que apoyan el deporte a ustedes que nos hacen, que nos conozcan la demás persona y pues quiero dar un gran abrazo y agradecimiento a mi señor padre que siempre me ha apoyado junto con mi tío Daniel García y con el señor Maqueda y su hijo Ellos son los que hacen esto posible Enhorabuena, muy amable, muchas gracias por tus palabras para Occión Ocado de Informa Es un bombardero de Nesa Muchas gracias, nos seguimos como el bombardero de Nesa Bombardero de Nesa, gracias Nos vemos